Música Desde niño yo odio música, canto en coros De la escuela y tenía condiciones siempre me ven Porque la naturaleza te da Siempre me siento bien Y fundamentalmente por todo representando la música Eso para mí es de gran orgullo además Yo sé que me gusta a mí y a muchas personas De su fuerza de la alma Fecha con la dignidad Música 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 Música